buenas tardes señoras y señores aquí en misisipi 26 de mayo de 2019 estamos grabando este vídeo aquí todos los amigos trabajando aquí tenemos a de la herradura jayro jiménez oficio el vendedor de plantas y hortalizas el amigo domingo mecánico que todo arregla y si está descompuesto lo hace funcionar y si no funciona pues en mil usos aquí don saturnino medina directamente de tamazunchale del barrio san juan técnico que tal aquí el amigo vertín directamente de santamaría aquí el amigo de matita saúl morales el amigo nicolás vendedor de ropa de charca san luis el amigo jaime que tal directamente de donde de jalpa al patrón chinol hidalgo y acá el amigo salir que está la barrotero en su tierra el amigo baby ganadero profesional acá tenemos el tremendo álvaro directamente de santamaría y no faltando aquí el amigo ángelus colega también albañil y vendedor de pollos muertos acá tenemos al amigo guacho que tal herrero y todo tipo de jales y acá el galán de galanes jesús barrera y acá tenemos al pequeño micro gran empresario ignacio chávez y no por último acá el amigo germán directamente de santamaría allí bajista del grupo y aquí su amigo gonzalo vargas grabando en vivo y en directo pero